¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo llegó el paquete? ¡Sí! ¿Qué dijo tu padre? ¿No? ¿Pero que no vaya a volar el coche, cabrón? ¿Eh? ... ¡Mira! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si, no me la burra. No me la burra. Bueno, no me la burra. ¿A qué me llamó aguita? Nada. No, ya aunque ya por que estoy esperando a que venga el artinario porque me daba la barba. Ah, bueno. A ver, por eso, ¿qué tal da me, no? No, no. Me daba el coche. Esto. No, 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 no.